La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a dos de los cuatro presuntos responsables de la muerte del oficial del Ejército y escolta del ex procurador Janalain Rodríguez, José Antonio Santana, así como el locutor Juan Francisco Pérez Méndez. Los imputados, Amaury Bron Heredia, de 25 años, y Kelvin Lara Brasoban, alias Prim, de 29, deberán cumplir la medida coercitiva en la cárcel de La Victoria. Fue una decisión justa, fueron tres meses preventivos para los que están. Todavía tenemos entendido que todavía hay personas que faltan y también en su momento caerán. Conforme a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entendió el tribunal que son las suficientes para imponerles la medida. ¿Y esa reunión lo tenía? Las autoridades continúan la búsqueda de otros dos sospechosos apodados Brian y Morocho. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva que purgan los seis imputados en el denominado caso de corrupción coral. Rentería Montero nos cuenta. La jueza Keila Pérez Santana decidió que el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal cabecilla del supuesto entramado de corrupción, siga en prisión, además de los otros cinco imputados. Tratándose de una revisión de medida de coerción, no han presentado un solo presupuesto que hiciera pensar, ni siquiera sumeramente en la posibilidad de que se variara la medida de coerción. La decisión fue atacada por la defensa que denunció violación de derechos de los acusados. Tanner Flete, Rossi Guzmán deben ser puestos en libertad inmediatamente porque la medida de revisión de su medida de coerción no fue conocida el día a día como establece la ley. Esto debe resolverse en la corte de apelación. También de alegadas presiones que ejerce el Ministerio Público contra jueces que conocen del caso. Hay un miedo entre los jueces penales y el Ministerio Público. Nosotros no entendemos por qué, porque los jueces no pueden ser cancelados por el Ministerio Público. Sin embargo, usted se fija que los jueces acogen todo lo que el Ministerio Público pide. Sin embargo, desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se niega lo señalado. Lo único que hay en este proceso y en todos los procesos que estamos llevando a cabo es muchas pruebas. Una cantidad de pruebas que resulta abrumadora para las defensas y quizás eso lo puede presionar a ellos. Informó que durante la audiencia de este viernes se aportaron nuevos elementos de prueba que agravan la situación para los imputados. De destrucción de prueba, en el caso de Sestur, presentamos evidencias de pagos millonarios y presentamos además evidencias de que unas armas que se ocuparon en este proceso no tienen ni siquiera registro de ingreso a República Dominicana, lo que agrega el delito de tráfico de armas en este proceso. Además del general Adán Cáceres, ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, al expediente coral se suman la pastora evangélica Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán. También el coronel Rafael Núñez de Asa, el mayor del ejército Raúl Girón Jiménez y José Montero Cruz. Rentería Montero, CDN.